Y la resistencia de Omar Quesada para mantenerse en la Secretaría del APRA terminó por quebrarse. A continuación vamos a ver una crónica de la mayor crisis del APRA, que ha entrado en una etapa latente, pero no ha terminado. El reportaje ha estado a cargo de Carola Mirata. ¡En el dolor! ¡En el dolor! ¡En el dolor! ¡En el dolor! ¡Falma de la risa, compañeros! ¡Falma de la risa! ¡Falma de esperanza, compañeros! A la estrella se le cayeron dos puntas, la institucional y la política. El partido decide qué cosa es lo que nosotros hacemos. Y por eso aquí, antes de la ulamada, siempre ratifico mi decisión de seguir trabajando. O en la dirigencia, o en la militancia, trabajando por mi partido para enfrentar a todos los enemigos. He tomado la decisión de solicitar licencia temporal al cargo de secretario general político del Partido Afrista Peruano. En el APRA dicen que todos son iguales, pero en la práctica no son lo mismo, ni quisieron serlo. Así quedó demostrado esta semana. Comenzó con Jorge del Castillo, quien, marcando distancia de su par, aceptó la propuesta del líder de su partido de dar un paso al costado y dejar el cargo de secretario general político hasta que terminen las investigaciones por su presunta implicancia en favores petroleros. Y aunque el gesto fue alabado por sus propios compañeros, el de su rostro, no fue el más feliz. ¡Por felicidad! ¡Por felicidad! Mi decisión obedece a la necesidad de preservar al partido de las infundadas imputaciones que se me hacen y que esclareceré debidamente en el proceso indagatorio que ha iniciado la Fiscalía de la Nación. Omar Quesada también marcó distancia de su par. En medio de la turbulencia, Prista demostró que tiene temple y que nadie le dice lo que tiene que hacer. Y aunque asumió su responsabilidad política en COFOPRI, en el APRA se resistió hasta el final a dejar el cargo del secretario general institucional, argumentando que él no está implicado directamente en las denuncias que se libran en la Fiscalía por la adjudicación a un excompañero de 30 mil hectáreas en Chilca por un precio irrisorio. Y puso su destino en manos de su partido. Si quieren que yo me aleje de la dirección del partido, por mí sí, compañero. Yo lo hago todo por el partido. Todo por nuestro gran partido. La turbulencia Prista pasó dejando muertos y heridos en el vuelo. Pero el avión de la estrella ya cuenta con dos nuevos pilotos. Wilter Bendezú y Javier Morán, secretario general institucional y político respectivamente. Vamos a reemplazar en todo lo que atañe a los secretarios generales del partido, con la misma autoridad que ellos tienen por haber sido elegidos en un Congreso Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional es la expresión del APRA. Y en ese sentido nosotros estaremos a cargo de la dirección y de la conducción del partido. La incertidumbre de la existencia de más petroaudios que impliquen de manera indirecta a Jorge del Castillo y la lluvia de denuncias periodísticas sobre malos manejos en Cofopri durante la gestión de Omar Quesada obligaron a la dirección política del APRA a buscar una salida inmediata ante el daño que causaría en las próximas elecciones. Que sus dos secretarios generales estén en la mira pública por investigaciones sobre corrupción. Cualquier atismo, cualquier cuestionamiento a veces puede ser injusto, excesivo, cuando se dice que se pide un paso al costado. Pero si hay que hacerlo para que pueda emerger lo más importante, lo más trascendente, todo lo que se está haciendo. La decisión de que los secretarios generales den un paso al costado fue consultada a diferentes líderes del APRA, entre ellas a Mercedes Cabanillas, quien hizo un análisis del escenario político. ¿Cuál fue el análisis que de alguna manera consideró de que era...? ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario es quizá dos aspectos prioritarios. ¿Cuáles? La institución partidaria y el gobierno del presidente Alán García, que no tiene que afectarse, que no tiene que impactarse ni perjudicarse con una situación de esta naturaleza, o con dos, o con tres, o con cuatro situaciones. Yo creo que eso es algo como un eje central. La voz era una sola. Los dos secretarios generales debían dar un paso al costado. Pero, ¿por qué son tan importantes estos puestos? Los secretarios generales del APRA son los vasos comunicantes entre la alta esfera del poder y la base. La pirámide es encabezada por Alan García. Después está la dirección política que marca los lineamientos del partido. Está integrada por ocho apristas con trayectoria partidaria, cuyo presidente es Javier Velázquez Quesquén. En sus reuniones participan los dos secretarios generales con sus respectivos subsecretarios. Todos ellos son parte del Comité Ejecutivo Nacional, SEM, que ejecuta las decisiones tomadas por la alta dirigencia. Finalmente está el plenario, representado por los delegados de diferentes regiones, quienes son los que eligen a sus autoridades partidarias. Sin embargo, el poder mediático está en los secretarios, que son los voceros del APRA ante la opinión pública. Por eso, la relevancia de cambiar a los secretarios mientras sean investigados, porque al final de cuentas, son la cara de la estrella. Porque la organización, por importante que seamos los dirigentes, cuenta con una legión de militantes que quieren mensajes claros y concretos frente a estos temas. El primero en aceptarla fue Jorge del Castillo. Se sabe que entre él y el presidente, Alan García, no hubo comunicación alguna por cuatro días. Los mensajes eran a través de la prensa, hasta que Javier Velázquez, en su calidad de presidente de la dirección política, sirvió de puente. Tengo el mayor de los respetos y consideraciones por Jorge del Castillo. Es un militante de una reconocida trayectoria y fundamentalmente ha tenido la conoción del partido en los momentos más difíciles. Pero yo creo que él es el más interesado en disipar cualquier duda que haya contra su honorabilidad. Tras muchas idas y venidas reflexivas, Jorge del Castillo aceptó dar un paso al costado y se lo comunicó al Comité Ejecutivo Nacional en la casa de Alfonso Ugarte el lunes pasado. Tratándose de un tema de honor, debo brindar toda prioridad al ejercicio de mi defensa, convencido que podré superar ampliamente las dudas públicas. Según el Estatuto Partidario de la Estrella, la licencia se puede dar solo por 45 días. Y ese fue el tiempo que pidió del Castillo. Pero Velázquez Quesquén se apuró en aclarar que la licencia no tendría plazo perentorio. Yo creo que la organización del partido no puede estar en sobresaltos. En 45 días se está reuniendo y para... No, y esto yo lo conversé con Jorge y él, como un hombre responsable, lo entendió. La licencia es el tiempo que dure la investigación fiscal. Con una sonrisa forzada, Jorge del Castillo salió del puesto que tanto esfuerzo le costó conseguir en las últimas elecciones internas. Y esperaba que su homólogo, Omar Quesada, hiciera lo mismo. Pero tuvo que esperar sentado. Se sabe que por más hermanos partidarios que fueran, existía una enorme rivalidad entre los dos. Nacida en las últimas elecciones internas. Donde fue llamado los cuarentones, liderado por Omar Quesada, se las hizo ver negras a del Castillo. Tanto así que terminaron compartiendo el poder. Y ahora, coincidentemente, ambos, casi al mismo tiempo, fueron involucrados en hechos que lidian con la corrupción. ¿Por qué no hizo lo mismo con Omar Quesada? No, esto no es un problema de cariños. Es el respeto que yo le tengo a Jorge. En la época de que el presidente García fue perseguido por la dictadura, yo era secretario general en Lambayeque y él era el secretario general en el partido. Y eran etapas muy difíciles, muy difíciles. Y ahí hemos construido una amistad y he aprendido a respetarlo en su lealtad y su compromiso con el partido. Por más que se esfuercen en negarlo, en el APRA la división de las últimas elecciones ha dejado marcada la línea divisoria. Está claro que Javier Velázquez, en buscadice de una equilibrada decisión, buscó que el primer gesto de desprendimiento al cargo sea asumida por su amigo Jorge del Castillo. En tanto a mí objetivamente no me demuestre lo contrario, seguirá mereciendo mi respeto y mi consideración. Con Omar Quesada... ¿Le quiere Omar Quesada? Yo tengo con él, yo tengo un aprecio de compañero. No he podido cultivar una relación más intensa y más estrella como si lo hemos hecho con Jorge. El cariño de Velázquez Quesquen hacia Quesada no fue suficiente para hacer el puente con Alan García. Aunque las malas lenguas dicen que Quesada habla sin intermediarios con el jefe de casa. Y parece que la red entre Velázquez y Quesada no funcionaba, por lo que los mensajes iban y venían a través de la prensa. Yo soy secretario general por la voluntad del pueblo aprista manifestado democráticamente en un congreso nacional. Quesada no se daba por aludido y aprovechó la turbulencia para demostrar que no es títere de nadie. Y explicó al comienzo...